Gemini 4 volvieron y esta vez para festejar el año nuevo tailandés en el Ragnam Song Grand Festival donde ambos actores estuvieron de invitado y lo dieron todo prácticamente desde que llegaron ambos chicos disfrutaron de este evento especial celebrando el año nuevo junto a todos sus fans recordemos que este se convierte en uno de los primeros eventos dándole inicio al año nuevo tailandés que significa que muchos artistas se irán de vacaciones y pues Gemini 4 lo dieron todo en un evento cargadísimo de muchas sorpresas y actividades los fans también fueron a apoyarlos muy temprano y es que no cabe duda que Gemini 4 se preparan para sus nuevos proyectos incluyendo el estreno de su nueva serie My Love Mix Up la versión tailandesa de Keta Hatsukoi ambos artistas tuvieron mucho para decir y mostrar en este evento muy muy especial y es que no cabe duda que esta linda dupla vendrá cargada de muchas sorpresas muy pronto y pues sin duda ya estamos esperando con ansias lo que serán sus próximos proyectos tanto en lo musical también como en lo actoral y pues si chicos quien no ama Gemini 4 quien no extrañaba ver de nuevo a esta linda y talentosa dupla que siempre nos conquista con todo lo que se preparó en este evento no cabe duda que estos dos chicos ya se hacían extrañar y vamos chicos con Jeff porque el artista sorprendió a todos en lo que fue el Song Grand Ragnam donde se hizo un festival celebrando los artistas de Keta Hatsukoi el año nuevo tailandés el artista se presentó en vivo e incluso de una rueda de prensa donde el actor tuvo mucho para decir y hacer el cantante compositor y artista tuvo muchísimo para hacer en un evento único celebrado este nuevo año tailandés junto a todos sus fans quienes lo acompañaron en esta caravana donde el artista fue ovacionado y donde incluso Jeff bailó totalmente en vivo el artista tuvo mucho para decir en un evento cargadísimo de muchas sorpresas y es que miren nomás como fue que encontramos a nuestro queridísimo Jeff que acabó de terminar oficialmente lo que fue su etapa de jurado en Chuan Asia que terminó no hace mucho además de todo esto el artista se prepara para lo que serán sus próximos eventos y también para su nueva serie Gujus Bakery que aunque no tiene fecha de estreno muy pronto seguramente tendremos más novedades de este nuevo proyecto donde lo acompañará Barcode y es que qué emocionante verdad todo lo que se viene de la mano de Jeff el artista disfrutó cada momento junto a sus fans y estamos seguros chicos que traerá muchísimas sorpresas mejor disfrutemos un poco de lo que Jeff tuvo para decirnos a continuación con Sinonio chicos porque oficialmente si volvió y volvió con un blog especial de lo que fue su colaboración con la famosa marca Kors cuando fue a Roma recientemente el artista lució muy contento y nos muestra cómo pasó esos días en este fabuloso lugar en Italia recordemos que esta no es la primera vez que el artista viaja a este lugar ya que en otra ocasión ya pudo ir por varios eventos incluso con Nunio el artista lució muy contento y nos muestra cómo se vivió el detrás de escena en cuanto a la preparación para poder salir en lo que fue este desfile de Kors recordemos que sí se convirtió en uno de los embajadores oficiales de la marca en Tailandia de hecho es uno de los pocos embajadores que existe a nivel mundial y es que miren nomás cómo fue que encontramos así el artista vivió momentos únicos y una gran sorpresa y es que miren nomás qué bonitos momentos vivió el blog se encuentra totalmente disponible en la página oficial de Domundi que salió muy temprano y es que no cabe duda que sí vendrá cargado de muchas sorpresas y esta no fue la única ya que con Nunio se prepara para lo que serán sus dos nuevas series Zumbi, Vibor y The Next Prince próximamente ambos artistas lo dan todo a donde quiera que van y no cabe duda que esta linda dupla no dejará de sorprendernos y siempre está lista para volver al ruedo y vamos chicos con una triste noticia porque el actor Ompawad despide a su abuela tras su fallecimiento el día de ayer el actor publicó un mensaje muy emotivo referente a esta terrible pérdida el artista dijo es el año nuevo chino y todavía estábamos sentados charlando y dándole sobre rojos a la abuela la abuela ya no está aquí hoy dormiré bien de esta manera cuidaré de papá y también de nuestro otro padre cuando era niño además de mi padre y mi madre también fueron mi tío y mi abuela quienes nos criaron a Om y a Tai hasta que crecimos hasta el día de hoy con todo el respeto y amor el artista despidió de esta manera muy emotiva a su abuela y donde sus propios fans han dejado varias ofrendas florales para conmemorar a la abuela de Om lamentamos mucho esta terrible pérdida para el artista y deseamos mucha fuerza para su familia para él y para todos los allegados a este talentoso artista y pues si chicos cuénteme en quien más sigue a Om y vamos con un tema bastante serio chicos y esta vez directamente con Barcode ya que el artista tuvo que pedir disculpas públicas tras un malentendido lastimosamente el día de hoy chicos Barcode estuvo muy contento mostrando a todos que haría nuevas canciones y dejó un link para que puedan apoyarlo dejando su patro en una cuenta para que pues muchos puedan dejarle todo su apoyo incluso monetario lastimosamente chicos esta idea que él tuvo fue tomada de mala forma por algunos fans que prácticamente lo regañaron y le dijeron que no tenían que pedirles dinero a los fans sin embargo chicos hay que tener muy en cuenta que ellos viven de eventos de colaboraciones y de marcas por lo cual ellos tienen que buscar la manera de salir adelante y pues recordemos que realmente él no estaba pidiendo absolutamente nada simplemente que lo apoyaran por su cuenta de Patreon sin embargo después de ver toda la mala acogida que tuvo tuvo que seguir el artista a disculparse dijo que lamentaba mucho esta situación que haría algunos cambios y que volvería lastimosamente chicos lo orillaron a pedir perdón por algo que no tenía que haber pedido perdón ya que recordemos que él es un artista y está en todo su derecho de pedir apoyo lamentamos mucho que Barcode haya tenido que disculparse y le deseamos muchísima fuerza y sobre todo lo apoyamos incondicionalmente voy pa' ver sorprenden y esta vez en un TikTok Live por motivos del Suncran donde ambos actores lucieron más juntos que nunca y disfrutaron de la compañía del otro en distintas actividades juegos y momentos únicos y divertidos dados por esta fabulosa dupla que han tenido varios eventos consecutivos recientemente justamente para lo que fue el año nuevo tailandés es que hemos podido verlos pero cargadísimos de muchas sorpresas y también se preparan para lo que serán los anuncios próximos de lo que fue la productora de Pit Babe quienes habían anunciado que traerán muchísimas series y proyectos nuevos entre los cuales podría estar quizá una nueva serie o un nuevo proyecto de la mano de Poi Pavel quienes ya habían confirmado en distintos lives que de hecho ya tienen programado un nuevo proyecto ojalá que sí verdad quien adora a Poi Pavel esta linda dupla que siempre nos llena de momentos tiernos y dulces a donde quiera que van estamos orgullosos y esperando con ansias lo que serán sus próximos proyectos próximamente y pues sin duda estos dos chicos nos conquistaron en este live especial celebrando el Songkran no cabe duda que donde está Poi Pavel siempre habrá muchísimas cosas de que hablar verdad quien adora a estos dos talentosos artistas que siempre nos llenan de momentos lindos este día no fue la excepción y pues mejor disfrutemos un poco de lo que se vivió por ellos a continuación y es hoy es hoy chicos saquen los pañuelos porque hoy salió el nuevo episodio de la serie UNNOW que se emite todos los sábados con un impresionante desenlace y donde por fin por fin Kian aceptó sus sentimientos hacia Yuan en un inesperado giro del destino que ahora los ha unido por fin tras varios conflictos y dilemas por fin los dos chicos han aceptado que si se quieren y pues no fue lo único chicos ya que ambos actores protagonizaron momentos muy tiernos y divertidos en un inesperado live donde estuvieron de invitados y es que estos dos chicos están dando mucho de que hablar porque tienen una química sumamente buena y no solamente esto ya que ambos habían referido justamente a que esta serie los ha acercado muchísimo y pues ha formado un lazo muy muy bonito entre ambos se ve lo bien que se llevan Chris y Sean ¿verdad? quien adora a estos talentosos artistas y pues sin duda nos hicieron llorar chicos en medio de todo lo que fue el episodio de hoy de su serie en emisión pero por fin por fin están juntos cuénteme quien más sigue a estos talentosos chicos quien más se emocionó de ver el capítulo de hoy si no están viendo esta serie es sumamente recomendada y es que confirma que son parte de la comunidad y se convierte en el primer proyecto producido por casi el 90% de personas de la comunidad LGBT prank una de las protagonistas de la serie de las que es Tailandia mencionó recientemente algunos datos muy interesantes del equipo que está produciendo la misma de acuerdo a sus palabras dejó saber que casi el 90% del equipo de filmación son parte del grupo LGBTQ más de la mitad del cast también dijo que son parte de la comunidad y así mismo dijo que hay miembros también parte de la comunidad dentro del equipo de producción en conclusión chicos este gran proyecto reunirá a muchísima gente que si son parte de la comunidad LGBTQ y trae cosas sumamente buenas porque recordemos que no ha habido casos donde exista la mayoría de personajes producción y staff que sean parte de la misma sin embargo en esta nueva serie GL de las que Tailandia ha traído mucha repercusión estamos muy orgullosos de que los hayan tomado en cuenta y pues que se sigan haciendo producciones donde realmente haya gente de la comunidad cuénteme quien más se siente contento y orgulloso por esto que se sigan de la comunidad que se sigan y que se sigan que se sigan